Y nos encontramos acá, me he venido hasta This Week, que están abiertos hace muy poquito chicos, está espectacular, los felicito, ¿cómo están? Hola Agos, gracias por venir. Estamos acá, YSL, les presento, nos va a contar un poquito de una de las marcas que tienen acá, por supuesto vamos a comenzar a hablar. Y también Mauricio, también nos va a contar un poquito más acerca de las cosas que tienen. ¿Cómo están? Todo bien, agradecido que hayan venido, que nos hayan hecho partícipes de su programa, nos hablaron muy bien de su programa, por eso lo elegimos. Estamos muy contentos, muy felices de que This Week se instale en Tucumán, una marca ícono ya de los 90, el cual empezó en Rosario. Entonces, expandirse por toda la Argentina, o por gran parte de las provincias, es un orgullo grandísimo. Una de las cosas que nos llama la atención fue en los locales de la costa, que la cantidad de tucumanos que pasaron por ahí, reclamando que This Week no estaba acá en Tucumán, y bueno, con todo el esfuerzo del mundo, y ya los pocos días que estábamos abiertos, la gente respondió muy bien, felicitándonos que llegábamos, que había casas que lo tenían, pero no lo tenían completo, así que acá van a encontrar todo lo exclusivo, lo último, todo lo que es la tendencia de This Week, el que conoce This Week sabe que es una marca chinera, que es una marca que es ícono de los 90, como te contaba. También estuve viendo un poquito de todo, porque tienen para todos los gustos. Todos, todos. Tienes This Week que hace ropa de hombre y de dama, pero en su corazoncito de This Week que se dedica a todo lo que es el denim, todo lo que es el índigo, todo lo que es chinera. Es una marca chinera, chinera de muchos años. Después tenemos la otra marca que es Oasian. Oasian es una marca para mujer, ¿verdad? Exacto. Oasian es, dentro de lo que es la marca, lo más vanguardista, lo nuevo. Quiero decir que me prestaron esta camperita que ahora se viene conmigo, que está espectacular. Sí, súper trendy. La que usa Oasian sabe que es noche, brillo, es para la mujer osada, la mujer de boliche, la que se anima más como Agostina. Eso es Oasian sobre todo. Tachas, lentejuelas, brillo. Sin embargo, podemos encontrar lo que es clásico. Siempre tenemos el jean y la camisa. El jean de Oasian, que es el jean mágico, que busca a toda la mujer, que te levanta, te estiliza, te disimula. Es lo que, digamos, la que entra en el jean Oasian no sale más. Chicos, qué grande que es el local. Contame un poquito cómo es la distribución de la ropa. Bueno, adelante tenemos This Week y Oasian, la última temporada. O sea, van a encontrar lo último, lo último de... Bueno, ahora tenemos lo que es la temporada de invierno de 2015 en las dos marcas. Y atrás tenemos el Salón Outlet, que tenemos por ahí temporadas anteriores, que siempre tenemos el clásico, el básico, que lo van a encontrar por ahí a un precio más económico de lo que está el exclusivo. Pero siempre para llenar el guardarropa. ¿Hasta cuándo This Week va a tener temporada de invierno? Mirá, ahora el 27 se presenta ya la temporada primavera-verano. Así que yo creo que inclusive la semana que viene ya vamos a empezar con la liquida... ¿27 de julio? Sí, 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 sí. Ya se hace la presentación a nivel nacional en Rosario. Así que ya estamos como ya con la última parte de lo que es invierno. Ya renovándonos de nuevo para la próxima temporada. Es increíble entonces la renovación que le ofrecen. Y también estuve viendo perfumes. Hay de todo, de todo tipo de cosas, amor. De todo, de todo. De accesorios, de lo que sea todo, boxers, billeteras, perfumes. Tenés pañuelos, cintos, calzado muchísimo. Y en todas las prendas estamos haciendo un 20% de descuento. Y después con tarjetas de crédito estamos con el ahora 12 de miércoles a sábado. Y en la parte del outlet, que es la parte de atrás, estamos haciendo un 30% de descuento con efectivo. Y un 20% de descuento con las tarjetas de crédito. Es increíble entonces te venís a This Week. Y no solo te vas con un jean, con una romerita, con una camisa, lo que elijas. Sino también tenés para elegir tu perfume. Y completamente todo el ajuar hacía si salís esa noche. O salís de tarde también, porque ofrece de todo. Muchísimas gracias chicos. ¿Algo más que quieras decir, Celis? No, decirles que los esperamos. Estamos en calle 25 de mayo, 492. Horario comercial. Y los esperamos para que vengan, conozcan. Los que no conocen la marca, que la conozcan. Y los que no conocen ya saben. Son This Week y Oasean, no hay con qué darle. Además de la atención divina que tienen los chicos acá. Para cada persona que viene personalizada, obviamente. Y esperando a que se sientan cómodos. Un saludito para la gente que ve Vox Populi. Un saludito para la gente que ve Vox Populi. Que sabemos que es mucha. Y queremos también invitarlos que nos sigan por Facebook. Que es This Week Tucumán. Y se agreguen y nos comenten. Ya sea lo que necesitan, que estuvo malo, que estuvo bueno. Que todo sirve. Un saludo gigante y muchas gracias por llegar. Muchas gracias a todos. Seguimos con más. Gracias. Gracias.